El tiempo perdido Hasta los santos lo lloran Exactamente, estoy feliz de estar una vez más contigo Solkin Ruslan, bienvenido a como dice el dicho ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes Que bueno, oye, platícame que significa este dicho para ti Bueno, es un dicho bastante importante Porque No hay que dejar de Hacer nuestras cosas, no hay que perder el tiempo Más que nada, no hay que perder el tiempo Más cuando queremos una persona Cuando amamos a alguien No hay que dejar que pase porque nunca sabe Lo que puede pasar Entonces hay que estar a las vivas y aceptarlo Y enfrentarlo y si te amo Pues te lo voy a decir y voy a llegar hasta la última De las circunstancias Por el amor o por lo que sea Pero no hay que perder el tiempo en ninguna cosa Exactamente, y pasa muy seguido Yo sé que no viene tanto al caso del capítulo Pero a veces en el ligue Pues le voy a picar y no le contesto el teléfono Y él me va a picar y va a salir con otra Y ¿Cómo perdemos el tiempo a veces? Es horrible, la verdad es una tontería Yo soy de la idea de que a ver si te gusto Y me gustas ¿Para qué andar acá diciéndonos de que No, este, pues me voy a hacer el sentido ahorita O no le voy a contestar O a lo mejor me espero en tres horas Ya que vea mi WhatsApp O sea, es una tontería Si me gustas y te gusto, Mariana Pues ya acéptalo de una vez ¿Pero de una vez? Oye, no, tienes toda la razón Yo creo que se me hace importante tocar el punto Porque mucha gente anda por ahí haciendo esos jueguitos Exacto Es un juego de cotizarte Que a mí en lo personal En mi vida privada Y no me ha llevado a nada La verdad Exactamente, a mí tampoco Así que tomen las oportunidades Porque se presentan muchas veces Solo una vez en la vida Correcto Oigan, bueno, ahora sí Retomando el punto del capítulo Platícanos de qué se trata tu personaje Muy bien Bueno, mi personaje es Un personaje que está en un conflicto Entre dos mujeres De alguna manera Su novia y su exnovia A la que de alguna forma sigue queriendo Sigue amando Y tiene un problema Entonces estoy en un conflicto De dos personas que sí quiero A su manera cada una Pero, bueno, una se enferma O sea, es un personaje que ahí vive Entre presiones y tensión Que puede llegar también a sucederle a alguien E identificarse en la vida real Así que invítanos a ver el capítulo Bueno, pues los invito a todos A ver cómo dice el dicho En este capítulo de El tiempo perdido Hasta los santos no lloran No se lo pierdan, amigos Recuerden que hay tantos dichos como historias Bye, bye 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 Bye